Sodovisión Parú Solamente Con las auténticas triunfadoras Y consagradas Y que mejor Con la intercontinental Silvia Silvia Rivera La dulce voz del folclor Con su estilo Salento y calidad Y que mejor acompañada Con la orquesta nacional Celenta, celenta Hermanos Rivera Con Aver, Milton y Clemente Rivera Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te engañando muchas veces El dolor me está matando La culpa lo tengo en mi alma Olvídame Olvídame Ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Te digo que me olvides Te digo que me olvides Olvídame Olvídame por favor Yo ya no quiero hacerte daño Ahora me pides Ahora me pides que te olvides Si un día juramos amor eterno Dime qué te pasó Porque has cambiado Porque has cambiado No Para mí no será fácil Vivir sin tus besos Sin tus caricias Amor vivo Olvídame por favor Olvídame Olvídame Lo nuestro es imposible Mi corazón tiene dueño En casa ella me espera Te digo que me olvides Olvídame Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te engañando muchas veces El dolor me está matando La culpa lo tengo en mi alma Qué castigo cruel Tenerte que alejar Qué fraternidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que alejar Qué fatalidad Estar casado ya Qué castigo cruel Tenerte que alejar Qué fatalidad Estar casado ya Eso 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 Sí Vamos Estamos a mí Vamos David Raza y esposa Miriam Chuco Cómo bailan con sus hijos Mayori Y Chambil Raza Chucos Esa Zapatianita Nos vemos Cómo bailan con sus hijos Yo